Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Miami 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el próximo domingo 5 de mayo se va a disputar la sexta competencia de esta actual temporada 2024 Fórmula 1. Será el Gran Premio de Miami y, bueno, será la primera carrera que la Fórmula 1 visite en territorio estadounidense, precisamente. Y, bueno, y además, al igual que la carrera anterior, el reciente Gran Premio China también será con el formato sprint, también será con el formato de competencia sprint y, bueno, será la segunda carrera con este mencionado formato. Y para esta competencia vuelvo a apostar por el piloto neilandés Oriundo Hassel-Bélgica, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, para que continúe en su camino de obtener su cuarto campeonato mundial e igualar a leyendas como Sebastián Betel y Alain Prost, entre otros. Y, bueno, y al mismo tiempo apuesto por el asturiano Fernando Alonso para que obtenga su ansiada, su anhelada victoria número 33. Y, bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.